¡Vamos! ¡Sinérgolita camea, correle y le pego! ¡Tapu Peluso, tapu Peluso, tapu Peluso! Tres minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. o nos juramos como equipo o nos desmoronamos jugada a jugada, pulgada a pulgada hasta el final ahora estamos en el infierno, caballeros creenme y o nos quedamos aquí dejándonos machacar o luchamos por volver a la luz el margen de error es muy pequeño medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla porque sabemos que si sumamos esas pulgadas eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder entre vivir o morir os diré una cosa en cada lucha aquel que va a muerte es el que gana ese terreno yo no puedo convenceros de que lo hagáis tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado miradle a los ojos creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo porque sabe que cuando llegue la ocasión vosotros haréis lo mismo por él eso es un equipo caballeros y o nos curamos ahora como equipo o moriremos como individuos ahora ¿qué vais a hacer? ¡Gracias!